Bienvenido a un nuevo vídeo de Huerto Mexicano. El día de hoy vamos a hablar de el nogal común, también conocido como nogal europeo o español. En México lo conocemos como nuez de Castilla, así que vamos a conocerlo. Su nombre científico es Yuglans regia. Esta es una planta europea, pero su cultivo se ha extendido por otros lugares como Asia y América principalmente. Conozcamos las principales características del nogal. Es un árbol caducifolio, es decir, que pierde las hojas de forma anual. De forma silvestre llega a medir entre 25 y 30 metros, pero cuando es cultivado se realizan podas para poder alcanzar sus frutos, por lo que su altura es menor. Las hojas del nogal son grandes en color verde claro y éstas llegan a medir aproximadamente 25 centímetros de largo. El nogal posee tanto flores femeninas como masculinas, en color blanco. Las flores femeninas son las que posteriormente nos darán el fruto. La fruta, que es más bien una dupa al igual que el durazno, es conocido como nuez. Este es el fruto y dentro vamos a encontrar la semilla, que es de corteza dura. La raíz del nogal contiene algunas sustancias, entre ellas la alelopatia negativa vegetal, que es una sustancia que inhibe el crecimiento de las plantas que están alrededor. Esta es una forma de defensa que tiene este árbol y algunos otros miembros de la familia para sobrevivir. La raíz del nogal puede extenderse de 1 a 3 metros, por lo que es importante que al momento de plantar nuestros árboles lo hagamos a una distancia mínima de 4 metros. Miren, aquí tengo un árbol y allá se ve el otro nogal. Y esta recomendación no es exclusiva de los nogales, también debemos de utilizarla al momento de plantar otros árboles. Dejar al menos 4 metros de distancia entre cada uno de ellos. El nogal llega a vivir 200 años de vida y es hasta el año sexto o séptimo que podemos ver los primeros frutos. La floración de la planta la vamos a encontrar durante la primavera, en donde vamos a ver este tipo de flores. Y la recolección de sus frutos la vamos a encontrar a finales del verano y principios del otoño. Si dejamos que el fruto madure en el árbol, este abrirá de forma natural y dejará caer lanas. Los frutos que se mantienen en el árbol y que por alguna razón no llegan a abrir se van a tornar en este color negro y al momento de retirarlos o tocarlos van a manchar bastante. Miren, estos frutos no se maduraron de forma correcta. ¿Sabías que existe un dicho en relación al nogal? No sé si alguna vez hayas escuchado San Juan Cuaja y Santiago Raja. Ven que te lo explico. Y se refiere a que desde el 24 de junio se da la maduración de la nuez justo cuando se celebra a San Juan y para el 25 de julio que se celebra a Santiago las nueces se abren o rajan como indicativo de que pueden ser recolectados y esto marca el comienzo de la temporada en México de los chiles en nogada. Ya que tenemos para esta temporada tanto nueces, duraznos, así como granadas. La receta de los chiles en nogada se las compartí aproximadamente hace un año, así que se las voy a dejar de nueva cuenta al finalizar este vídeo. Si quieres tener un nogal en casa estos son los principales cuidados que debemos tener con esta planta. Número 1, el sol. Debe recibir de 6 a 8 horas de sol mínimos. Si podemos colocarlo en un lugar donde reciba más horas de sol va a ser mucho mejor. Número 2, el riego. En los primeros años de vida vamos a regar nuestra planta una vez a la semana y ya que está bien cimentada vamos a regarla cada 15 días. Esto como siempre va a depender de otros factores como el clima, la humedad, así como la tierra. La cantidad de agua en una planta joven va de 1 a 2 litros mínimo. En estos primeros años su crecimiento es más acelerado y en algunas variedades podemos ver que crece hasta un metro de altura por año. Esta planta va a prosperar en climas semicálidos atemplados a una temperatura promedio entre 21 y 28 grados centígrados y como máxima 38. Número 4, el abono. Esta planta requiere de un abono rico en nitrógeno que se debe aplicar durante la primavera en las primeras etapas de crecimiento. Esto va a provocar que el árbol tome estructura y lo fortalezcamos. Posteriormente cuando comienza su periodo de producción vamos a aplicar un abono rico en potasio ya que el potasio ayuda a generar flores y por lo tanto fruta. Lo mejor como les he comentado en otros vídeos es agregar un abono rico tanto en fósforo, potasio y nitrógeno. Esto lo podemos lograr con una buena composta. Número 5, la poda. Se puede realizar una poda de formación en las primeras etapas de crecimiento de la planta. Al inicio de su vida podemos retirar las ramas más bajas. Posteriormente podemos centrarnos en hacer una poda anual para favorecer la entrada de la luz y para esto vamos a retirar las ramas que sean innecesarias. La mejor temporada para realizar las podas es durante el verano. Las plagas que llegan a afectar este árbol son la bacteriosis además de la antragnosis. También tenemos carpocaspa y algunos pulgones. El tipo de suelo que requiere esta planta debe de ser permeable porque sufre bastante con los encharcamientos. De allí que el que requiere esta planta sea cada 15 días de forma abundante porque requiere bastante agua para su desarrollo pero sin que encharquemos las raíces. Así que vamos a requerir de un suelo ligero, permeable y que permita el libre flujo del agua. Sobra decir que la reproducción de esta planta se da por semillas. Así que si quieres conocer el paso a paso para germinar tus semillas de nogal, mantente al pendiente de huerto mexicano y más adelante les mostraré cómo hacerlo. Hablemos ahora de los usos que se le puede dar al nogal. Hay diferentes razones por las que se llega a cultivar el nogal. Número uno por su madera ya que es muy apreciada. Esto también depende del tipo de nogal. También es un árbol muy ornamental gracias a su bello follaje por lo que es apreciado en jardines. Además sus hojas son muy empleadas en la medicina tradicional pero de eso les hablaré en unos instantes. Y por lo que es más conocido es por sus frutos oneses que son empleadas en la industria alimenticia y también gastronómica. Y esto gracias a las propiedades que encontramos en la nuez y también a su sabor. Vamos a conocer ahora las propiedades del nogal y cómo es que se emplea para aliviar diferentes padecimientos. El nogal contiene en sus hojas ácido elágico y gálico además de taninos y su semilla es rica en aceite linoleico. Las hojas alivian problemas de circulación o varices ya que tiene la capacidad de purificar la sangre. Estimula el sistema digestivo ya que es un excelente laxante además de que es un astringente natural por lo que en algunos casos se utiliza para aliviar la diarrea. Sirve para tratar algunas afecciones de la piel además de tonificarla. Se cree que su fruto fortalece la memoria. Es útil para controlar la caída del cabello, para teñir las canas y para fortalecer en general el cuero cabelludo. Además es empleado para controlar la caspa gracias a sus propiedades antifúngicas. El aceite que se extrae de la semilla es usado para tratar problemas también en la piel. El consumo de las nueces es muy extendido ya que estas contienen proteínas, vitaminas del grupo B, además de vitamina C, la citina y ácidos grasos. Entre ellos el omega 3 que esto es lo que ayuda a fortalecer la memoria aunado al hecho de que el interior de la semilla es parecido al cerebro. Y deben de saber que esto mancha. Miren ya como está mi uña de mugrosa y esto de aquí y esto de aquí es utilizado para realizar precisamente tintes. Si llegaste hasta este punto del vídeo muchas gracias por verlo hasta el final. Nos vemos la próxima semana con alguna otra planta que encontremos en el campo o que podamos tener en el huerto o en el jardín. Déjame en los comentarios qué planta te gustaría ver aquí en Huerto Mexicano. Hasta la próxima.